¿Qué hacen los países para llevar a la práctica los objetivos de desarrollo sostenible? Para responder a esta pregunta, ante todo es fundamental entender cuáles son las distintas etapas de la adaptación a nivel nacional de la gestión de desarrollo sostenible. En primer lugar, los ODS tienen que estar inscritos en la agenda política nacional, es decir, que los políticos de alto nivel los tienen que tener en cuenta. Esto puede manifestarse, por ejemplo, cuando en los discursos de los primeros ministros, ministros o presidentes de la república se mencionan los ODS. O también cuando estos políticos de alto nivel asisten al foro nacional político de alto nivel que se celebra anualmente en las Naciones Unidas, que es una especie de revisión de lo que hacen los distintos países para implementar los ODS. De ese punto de vista, la situación varía bastante en función de los países. Vemos que algunos gobiernos hablan de los ODS y hacen de ellos una verdadera prioridad política. Por ejemplo, Eslovenia, donde la primera ministra menciona sistemáticamente los ODS en sus discursos. En cambio, hay otros países en los que los ODS se tienen mucho menos en cuenta como prioridad política. El segundo paso para adaptar los ODS a nivel nacional consiste en definir un marco institucional. En efecto, uno de los principales principios o pilares de los ODS es garantizar la coherencia entre los distintos objetivos. Para ello, los estados han implementado a menudo dispositivos institucionales que permitan garantizar la coherencia entre los distintos políticos ministeriales. Por ejemplo, en Noruega cada ministro es responsable de la implementación de uno o varios ODS, pero debe garantizar con los otros ministerios que las distintas políticas ministeriales no contradicen el logro del ODS del que es responsable. Otra solución para garantizar la coherencia de la implementación es hacer de modo tal que la Agenda 2030 esté bajo la responsabilidad del primer ministro o del presidente de la República. Por ejemplo, en México es así, donde la responsabilidad de la implementación de la Agenda es garantizada por el Gabinete de la Presidencia. Una tercera etapa de implementación consiste en hacer una evaluación para ver dónde se sitúa cada país con respecto a los objetivos fijados por los ODS. Es lo que también se debe llamar en la jerga inglesa de los objetivos de desarrollo sostenible un gap análisis, un análisis de brechas. Veamos un ejemplo de estas evaluaciones aquí en pantalla, que es el caso de Francia. En verde, las metas para las cuales Francia está en una buena tendencia, está bien encaminada y probablemente alcanzará los objetivos fijados. Y en naranja, las metas para las cuales la tendencia es buena, pero tiene que reforzarse para alcanzar los ODS de aquí a 2030. Y en rojo, las metas en las cuales la tendencia no está bien encaminada y probablemente se requerirá un esfuerzo adicional en términos de políticas para lograr alcanzar estos objetivos. Estas evaluaciones también permiten repertoriar las políticas y estrategias existentes que contribuyen a los ODS para identificar allí donde podría haber lagunas y también para homogeneizar las estrategias y políticas existentes. Este es el punto cuatro que se ve en el esquema. Desde esa perspectiva, Eslovenia es un ejemplo muy interesante. En efecto, Eslovenia ha adoptado en 2017 su nueva Estrategia Nacional de Desarrollo. Durante el proceso de adopción, garantizó que dicha estrategia estuviera en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí en pantalla vemos un cuadro que muestra la congruencia entre los objetivos adoptados por la Estrategia Nacional de Desarrollo en Eslovenia y los distintos objetivos de desarrollo sostenible. Por último, hay otro punto que hay que tener en cuenta en todos los países, que es la asociación de los agentes privados y no gubernamentales o su participación, digamos, en la implementación de los ODS. Por ejemplo, los parlamentarios, pero también las autoridades territoriales, municipales, regionales, etcétera, para garantizar que los ODS también se adapten a nivel local. Y también todos los agentes privados como las empresas y las ONG. En cuanto a los parlamentarios, un punto interesante consiste en asociar los ODS a los procesos de voto presupuestario o de votación presupuestaria. En efecto, hay cada vez más países que se interesan en este tema y tratan de hacer de modo tal que los ODS se debatan mucho más en el marco del proceso de la votación del presupuesto. Por ejemplo, México ha intentado iniciar un trabajo para identificar las líneas presupuestarias o las partidas presupuestarias en su presupuesto que corresponden a los distintos ODS. Vemos en este gráfico que México invierte mucho dinero en el ODS 16, que se refiere a la justicia y a las instituciones, y en cambio dedica mucho menos dinero al ODS 6, que se refiere al acceso al agua potable y al saneamiento. Así pues, los parlamentarios durante el proceso de votación del presupuesto podrán evaluar de qué modo la propuesta presupuestaria contribuye o no a los ODS. En lo que se refiere a la participación de las autoridades locales o regionales, veamos el caso de Afganistán. Allí se prevé utilizar una matriz de lectura de los ODS para seleccionar los proyectos de las provincias que requieren el apoyo financiero del Estado. Por último, en lo que se refiere a los actores privados, empresas y ONGs, los países implementan dispositivos institucionales para que participen en el debate. Por ejemplo, en México se ha creado una plataforma donde participan 80 empresas para la implementación de los ODS. En Sierra Leona, el Comité Nacional de Implementación de los ODS hace participar tanto a empresas como a ONGs. Estas actividades no son, sin embargo, sino una pequeñísima parte de todas las implementadas por las empresas y las ONGs para contribuir a la implementación de los ODS. Para contribuir a la implementación de los ODS. Acción balzar A través de la implementación de los ODS. A través de la implementación de los ODS. A través de la implementación de los ODS. A través de la 열쇠 y Anllevada trước, una herramienta indispensable por el Yaz its peoplese y al arkadaşlar. Te Александró